A las afueras del tribunal de Tegucigalpa, unos 500 opositores forzaban este jueves la puerta principal. Dentro se encontraba el periodista hondureño del medio opositor Radio y TV Globo, quien reveló un caso de corrupción en el gobierno que provocó manifestaciones semanales de miles de personas, que ahora exigen la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández. Romero iba a declarar por una demanda de injurias y calumnias planteada en su contra. Pero los opositores lograron entrar a la fuerza y sacar al periodista de los tribunales. Romero fue escoltado y llevado a la sede del Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Declaró que no se presentará al juzgado hasta que cambien un tribunal viciado y contaminado al que acusó de atender instrucciones del presidente Hernández de que lo envían a una prisión para matarlo. Romero habría dado a conocer el desvío de fondos del Seguro Social que fue corroborado por la Fiscalía, según la cual unos 330 millones de dólares fueron saqueados de la institución. Hernández reconoció que unos 94 mil dólares de ese dinero ingresaron a la campaña electoral de 2013 que lo llevó al poder. Actualmente una instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad investiga al mandatario y a todos los implicados en desvíos. ¡Párenlo, carros! ¡Párenlo, carros!